Ante el juzgado 35 de garantías de Bogotá, una fiscal delegada ante la Corte Suprema radicó su solicitud para que los tres protagonistas del fraude a la UNGRD atiendan el juicio en su contra desde una prisión militar. Pues también hay riesgos de seguridad para ellos. María Camila. Mónica, por un lado, 69 cajas de contratación de la entidad se han perdido. Es por esto que para la fiscal es necesaria la medida de aseguramiento. Pero además, como ellos deben delatar a los responsables, a sus cómplices, es por esto que su seguridad también está en rasgo y la medida es necesaria. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Cristina Patiño, solicitó ante un juez de garantías de Bogotá que los ex directivos de la UNGRD, Olmedo López y Schneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López sean privados de la libertad en una guarnición militar para iniciar las audiencias públicas de su juicio. En razones de seguridad de los imputados, quienes han venido recibiendo amenazas contra sus vidas e integridad personal. Señoría, en razón a que los procesados han decidido colaborar con la Administración de Justicia. Los tres enjuiciados serán los testigos en este caso en el que resultado implicados ministros, congresistas y otros funcionarios públicos. Le corresponde al Estado proteger más aún si se considera el interés de la justicia y la comunidad en que los aquí procesados concurran a los diferentes procesos generados con ocasión de los graves hechos de corrupción en la UNGRD. La fiscal resaltó que la medida es idónea porque tanto López como Pinilla tienen influencia política, económica y en la opinión pública. La gravedad y modalidad de las conductas que desarrollaron con la concurrencia de otros funcionarios y particulares del entramado de corrupción de la UNGRD aún no vinculados procesalmente que hacen urgente alejar a los aquí imputados de ese entorno. Según la fiscal Patiño, en la UNGRD aún podría haber miembros de la estructura delincuencial que podrían ocultar las pruebas, como fue el caso de información de la contratación de la entidad. 39 cajas desaparecieron de la institución con documentación atinente a la contratación que se llevaba allí en las fechas atinentes a los delitos aquí investigados. La fiscal recalcó que por este caso aún hay contratos activos y recursos de la nación en riesgo. Además del departamento de la Guajira, hubo otros también damnificados con el accionar ilícito de los imputados. La fiscalía dio a conocer el organigrama de la estructura delincuencial conformada en la UNGRD y que tenía a la cabeza Olmedo López y el director de la función pública César Manrique. Olmedo López permitiría que dichos funcionarios direccionaran la contratación a empresarios cercanos a cambio de coimas. La fiscal concluyó que hay más líneas de investigación por este proceso, con el que esperan desmantelar por completo esta organización.